Vamos a resolver el primer problema de la guía Es esta función racional 4x más 2 sobre x más 2 ¿De acuerdo? Y vamos a hacerlo paso a paso El primer paso Vamos a determinar el dominio de la función ¿Sí? El dominio de f En este caso, lo único que podría afectar el dominio Es el comportamiento del denominador En este caso un polinomio Que se anula En el punto x igual a menos 2 Esto lo que quiere decir es que el dominio De esta función son todos los reales Tales que x es diferente a menos 2 O podemos expresarlo de otra manera Podemos expresarlo como La unión de dos intervalos Uno que va de menos infinito a menos 2 Unido Con el de menos 2 hasta infinito Ambos son intervalos abiertos Así que ese sería nuestro dominio El dominio de la función f de x Recordemos que estas funciones racionales son cocientes de polinomio El segundo paso Vamos A calcular lo que sería la asíntota vertical O las asíntotas verticales y las uis La asíntota vertical se relaciona justamente con esta anulación del denominador Y justamente en ese punto que no pertenece al dominio Es decir x igual a menos 2 Donde se daría una asíntota vertical Las asíntotas horizontales las calcularíamos de acuerdo a este principio Hay que tomarlo en cuenta En el caso de nuestra función Tenemos dos polinomios Donde sus grados son iguales Es decir n es igual a m Por lo tanto Lo que hacemos es Tomamos simplemente el cociente de 4 sobre 1 Que me daría 4 Ese sería Esa y igual a 4 Sería nuestra asíntota horizontal Entonces tenemos ya la asíntota vertical y la asíntota horizontal Recordando que la vertical sería una x Y la asíntota horizontal una y Cuarto paso Vamos a identificar cuáles serían los puntos de corte De esta función con el eje x Si tomamos el polinomio Numerador Y lo despejamos Este de acá Él nos va a informar Nos va a dar la información de donde la función corta el eje x En este caso si despejamos Nos daría x igual a menos 1 medio Sería el punto de corte De la función con el eje x ¿Ok? Tenemos aquí el punto de corte con el eje x Esta información va a ser fundamental para el trazado de la gráfica Por último Vamos a trabajar los signos de la función Esto quiere decir Como es un cociente de polinomio Cada factor En este caso el numerador Tanto el numerador como el denominador Nos van a decidir el signo de la función en su totalidad Tomando en cuenta los puntos menos 2 y menos 1 medio Vamos a considerar los signos de 4x más 2 Que sería el polinomio numerador ¿Verdad? Que antes de menos 2 es negativo Posterior a menos 2 es negativo Y posterior a menos 1 medio es positivo Y vamos a calcular los mismos signos con la otra función Si hacemos el cociente de dos signos negativos El cociente de un negativo y un positivo Y de un positivo y un positivo Nos darían estas configuración de signos de la función f de x Es decir, f de x va a ser positiva antes de menos 2 Va a ser negativa después de menos 2 Y va a ser positiva después de menos 1 medio ¿De acuerdo? Por último vamos a graficar Pasamos nuestro eje coordenado Vamos a hacerlo primero con la información que obtuvimos Ubicamos Menos 2 Menos 1 medio Como deberían en su proporción en el plano cartesiano Colocamos 4 ¿Verdad? Que sería nuestra asíntota horizontal Y observen lo que va a pasar Si extendemos estos puntos para visualizar las asíntotas ¿Verdad? Sabemos que la primera rama de la función Va a estar por encima del 4 Que es una asíntota ¿Verdad? Y lanzándose hacia arriba Y la segunda rama va a venir de abajo Pasar por menos 1 medio Y extenderse Plegándose Hasta 4 como asíntota Vamos a graficarlo Para que veamos Que efectivamente Esa es la función Aquí agregamos La asíntota igual a 4 Agregamos la otra asíntota Y x igual a menos 2 Y ahí tenemos La función Que analizamos ¿Ok? ¡Gracias! Gracias. 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 Ahora vamos a hacer otros ejemplos en un próximo video.